Las sorpresas continúan dentro de la casa de los famosos y ahora la producción les ha llevado a todos los integrantes a Paulina Rubio. Sí, Paulina Rubio entró unos minutos a la casa de los famosos en donde les hizo algunas preguntas acerca de cómo se sentían, qué hacían, quiénes eran los más peleoneros, quién era el más dulce y ellos contestaron qué apio. Además les llevó unos regalos, al parecer eran las llaves, también les obsequió algunas playeras y les mencionó que les cantaría su nuevo álbum Ranchero que está próximo en estrenarse. Ya veremos cómo es la presentación de Paulina Rubio. Los famosos estuvieron muy contentos con ella, no se creían el que Paulina estuviera dentro. ¿Tú qué opinas al respecto? Te invito a que dejes tu comentario. Gracias por ver el video.